¡Suscríbete al canal! Espero lo disfruten en la tercera divisional de Cuarto de Milla en Autódromo Guadalajara. Bien amigos, aquí en Autódromo Guadalajara. Ahora sí, Mario, ya estamos aquí viviendo y disfrutando la tercera etapa divisional en Autódromo Guadalajara. Sí, así es, Muriel. Estamos ya con las actividades aquí en el Autódromo en esta tercera etapa divisional. Una muy buena fluencia de pilotos participantes. Y como tú lo dijiste, cada vez más Dragster, como en esta ocasión estamos viendo el de Campanas aquí atrás de nosotros. Sí, así es, este piloto que está punteando ahorita el campeonato y obviamente está trabajando para ser campeón este año. Pero también Jorge López está punteando el campeonato en el campeonato nacional, anda ahí peleando. Entonces, pues sí hay una disputa entre pilotos locales, los que corren el nacional y los que están corriendo el divisional. Hay muchas mujeres que están dándole diferentes autos. Fíjate que sí, ahorita yo me sorprendí con la hija de Alfredo Montes, mejor conocido como El Tapado. Una jovencita que yo la vi crecer aquí en el autódromo y ahorita ya está incursionando, ya también anda al Cuarto de Milla. Y esto hace que la familia se una más, que sea una familia más unida y que vayan por un buen camino que es el deporte motor, que es una actividad hermosísima y que qué padre, ¿no?, que la familia esté corriendo. Por último, Mario, háblanos del autódromo, un inmueble totalmente profesional que lo estamos viendo aquí y además con muy buenas adecuaciones y en muy buen estado. Sí, así es, pues tiene las, la recta está reglamentada por la Federación Mexicana de Automovilismo, es una recta de 402 metros, con 600 metros de frenado más una trampa de arena, muro de contención de un kilómetro de los dos lados, así es de que es una pista segura para correr Cuarto de Milla. Mario, como siempre, un gustazo saludarte y a disfrutar. Gracias, Ariel. Un saludo a toda la gente de Olaxes. Continuamos, señores. Amigos, continuamos acá en Autódromo Guadalajara y quiero entrevistar a un brother que está aquí con nosotros, que este domingo está impresionando a todos los asistentes al Autódromo Guadalajara. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos echándole ganas. ¿Tu nombre? Arturo Padilla, servidor. ¿Qué onda, Arturo? Oye, pues decirte que ya te vimos correr, traes un demonio de auto, platícanos de tu carro. Ahí está la orden. Es un Mazda, modelo 85, con motor Big Block, 540, aproximadamente con unos 950 caballos. ¿Cuánto andas haciendo ahorita? 9.73. ¿Cuánto tiempo corriendo, Arturo? Aproximadamente 15 años. ¿15 años ya? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves la prisión en esta tercera etapa divisional? Nada, a ver, vamos a ver cómo nos va. ¿Y desde aquí? Sí, Guadalajara. ¿Y te gusta correr en otras partes o solamente aquí local? No, sí salimos fuera. Primero de Dios, vamos en septiembre a Chihuahua. Vamos a correr en Chihuahua. Y la semana que entra en Hermosillo. Eso es todo, don Arturo. Vamos a probar un carrito allá en Hermosillo. Ya está. Pues mucha suerte. Gracias, igualmente. Éxito. En orden. Gracias. Ahí estamos. Bien, seguimos, señores, aquí en Autódromo Guadalajara. Mi buen pilotazo. ¿Cómo está? El señor Trino López. De Zapotlanejo. Conocidísimo. ¿Cómo andas, Trino? Bien, bien. Oye, qué gustoso saludarte acá en la tercera etapa divisional. No, pues el gusto es de nosotros. Ya traemos ganas de correr. Sí, ¿verdad? Así es. Ya listos. Platícanos de tu auto con el que vas a correr hoy. Es un Camaro 68. Traemos un motor 572 pulgadas. Vamos a correr la categoría de Super Gas y Super Quick. ¿Todo va a esa categoría? ¿Señida? Ahorita sí. Ahorita voy primero en Nacional y esperamos que nos vaya bien hoy. ¿Cuántos tiempos vas a mano estás haciendo? 10.50. Se corre la categoría 10.50 aquí en Guadalajara y 10.0 en Monterrey. Oye, Trino, ¿de dónde nace la pasión del cuarto de milla? Platícanos. Pues yo creo que ya lo traemos a la sangre. Esto ya. ¿Pero es algo particular o de familia? Ya se hereda. Ya se hereda. Ya se hereda, viejo. ¿Y tus hijos? ¿Qué dices? Ahora sí los dos están corriendo. Uno está corriendo Bea y el otro está corriendo drag. Excelente. Con gusto saludarte. Gracias. Éxito. Y ahí te vamos a estar viendo. Gracias. Igualmente, viejo. Uno está por la anejo. Así es, viejo. Gracias. Ahí estamos. Continuamos. Bien, amigos, continuamos aquí en Autódromo Guadalajara. Y bueno, me acabo de encontrar. Me voy a meter aquí a la bolita. Señores, estamos con el club. ¡Guastrores! ¡Fru Jalisco! Y otra vez, estamos con el club. ¡Guastrores! ¡Fru Jalisco! ¿Qué onda, mi Ángel? ¿Cómo andas? Todo al 100, Akira. Divirtiéndonos un rato y oliendo el caucho de los carros. Al gusto. Yo pensé que oliendo y dije, no, se bañó el buen Ángel. No, mira nomás. ¿Cómo andas? No, aquí en Augusto, aquí con todo el crew Jalisco y toda la bandota. Y Sotón. ¿Qué onda, mi Jairo? ¿Qué te cuentan acá la gente de Fast Brothers? Me voy a dar un beso, eh. Aquí andamos en put***, como dándonos, acá aguantando el calorcito, eh. Está duro. Está duro, ¿eh? Invítenme a los eventos. Pero nos falta una peca, todos nos compro un poco. Ah, ahorita se las patrocina el Abraham, no pasa nada. Ya está, ya dijo. Es lo que nos hace falta, nada más. El próximo domingo vamos a estar aquí presentes dándole con la gente de Asociación de Multimarcas. Es todo. Y ya están listos para meterse al cuarto de millas. Claro que sí, aquí andamos ya cazando dos que tres arrancones. Ya, ya nos han platicado que hay algunas, ya, algunos arrancones ya armados. Aquí entra nosotros, a ver cuál se anima. Andamos muy bravos en la calle, a ver si aquí la arma, ¿no? Es cierto, ¿verdad? Este amor, tu nombre. Ángel Antonio. Oye, que vas a correr el próximo domingo. Sí, claro. ¿Cuál? Con un camaro, ¿verdad? Con un camaro, dice. Bueno, señores, pues síguesela pasando bien. Es la gente de Fast Brothers Club Jalisco, aquí en Autódromo Guadalajara. Nosotros continuamos, eso al AXSRT.